Ya estamos grabando. Entonces, como les comentaba, lo que tenemos que hacer es integrar entonces sobre el reservorio nada más. Entonces, en ese sentido, como esta diferencial tiene solamente coordenadas del sistema, salen del integral junto con la C, que es constante. Y entonces, la integral la vamos a hacer solamente sobre la diferencial del sistema total, el D de sigma del sistema total. Perdón, aquí debe ser del reservorio. Aquí hay un error, debe ser R del reservorio. Entonces, quiere decir que tenemos que calcular estrictamente el elemento de volumen, el volumen del reservorio. Entonces, claro, si yo integro ahora este diferencial sobre el reservorio, lo que voy a tener es el delta del reservorio. El delta del reservorio, porque la integral de diferencial, pues, es el delta. O sea, que voy a encontrar el volumen total del espacio-fase del reservorio nada más. Eso nos va a facilitar los cálculos. Entonces, ese sería el volumen del espacio-fase del reservorio consistente con R. O sea, sería el volumen del espacio-fase, ¿verdad? Que es consistente con el valor de la energía R del reservorio. Entonces, vamos a evaluar el conjunto de microestados del reservorio delta sigma de R y así obtener la densidad de probabilidad del sistema. No vamos a tener que calcular el número de microestados del sistema porque nos vamos a ir por la vía del reservorio. Bueno, la energía total es la energía del sistema, va la energía del reservorio. Y como la energía del sistema es mucho menor que la energía del reservorio. O sea, eso, por esa razón, es eso de acá. Por otra parte, la energía del reservorio. Nosotros la podemos escribir como K. Acuérdense que la energía, perdón, la entropía siempre es K logaritmo natural, el número de microestados. O sea, sigma, ¿verdad? Eso es. Ya vimos desde antes, desde el curso anterior, que eso era correcto. Que la relación con la termodinámica era que la entropía de un sistema era K veces el logaritmo natural, era el número de estados, el número de microestados accesible. O sea, ese volumen del espacio-fase del reservorio, porque estamos hablando de la entropía del reservorio. Delta de R va a depender de D de R. Entonces ese de R va a ser una función de E del reservorio. Lógicamente, ¿verdad? El número de estados accesibles va a depender de la energía que tenga el reservorio. Entonces, acá nosotros tenemos que. Si tenemos acá a delta de sigma de R y sacamos la exponencial, vamos a encontrar que delta de sigma de R va a ser la exponencial de la entropía del reservorio entre la constante de Boltzmann. Puede ser que esta K es la constante de Boltzmann. Entonces, el problema ahora es calcular la expresión para la entropía del reservorio, S de R. Porque si tenemos la expresión para la entropía del reservorio, ya tenemos la expresión para el delta sigma de R. O sea, para el volumen del espacio-fase del reservorio o el número de microestados del espacio-fase que son consistentes con la condición E igual a R en el reservorio. Y por lo tanto, lo podemos usar después para calcular el número de microestados del sistema, que es lo que andamos buscando. Y luego la probabilidad W. El problema ahora es calcular la entropía, una expresión para la entropía del reservorio. O sea, S de E de R, como E de R es ET menos ES, eso es lo que andamos buscando. Bueno, como ES es mucho menor que ET. Nosotros podemos hacer, esto es como que si fuera un máximo, ¿verdad? Muy grande respecto a S. Entonces, podemos hacer un desarrollo en serie de Taylor de la entropía del reservorio alrededor de la energía total. O sea, en vez de hacer, o sea, podemos hacer un desarrollo de Taylor de esta función alrededor del punto, alrededor de la energía total del punto ER igual a ET. Porque prácticamente, como ES es pequeño, casi son lo mismo. Entonces, podemos hacer un desarrollo en serie de Taylor alrededor de ese punto. Entonces, el recordatorio. La serie de Taylor es la función valuada en el punto de referencia, más la derivada respecto a X, por X menos el punto de referencia, la derivada valuada en X0, más 1 sobre N factorial, etc. Y aquí va el término combinatorio, ¿verdad? Entonces, aquí va un medio, la segunda derivada, valuada en el punto de X menos X2, más puntos suspensivos. Como estamos haciendo un desarrollo en serie de Taylor, en la medida que tomemos más puntos, pues vamos a tener más certeza. Pero, en la medida que se cumpla la condición de que S sea mucho menor que ET, vamos a, o sea, si cortamos en el segundo, o en el primer orden, vamos a tener, no vamos a tener tanto error. Entonces, la aproximación es válida. Entonces, en nuestro caso, pues, ¿qué va a ser F de X? Va a ser S de R del reservorio. ¿Qué va a ser X? La energía del reservorio, que es la variable. Y que va a ser X0, como estamos haciendo el desarrollo alrededor de R igual a ET. Entonces, X0 va a ser ET en esta fórmula. Por lo tanto, si sustituimos, lo que vamos a tener es que la entropía del reservorio va a ser SR valuada en ET, menos la derivada parcial de SR con respecto a R, para R valuada en ET por ES, más puntos suspensivos. Nos vamos a quedar a primer orden nada más. Como sabemos de que el reservorio es muy grande, eso no va a afectar. Me voy a quedar en este punto. Para el lunes, terminar de hacer la deducción. De acuerdo. No se asusten si no han entendido al 100%. Lo importante es que vayan entendiendo lo toral. Ustedes tienen que ir refrescando un poquito lo que está para atrás. Jorge, tal vez usted me ayuda a... Yo le voy a mandar unos libros a usted. Yo le voy a decir cuáles va a compartir con ellos. Con una carpeta. Usted ahí... Le voy a mandar el correo de ellos para que se los comparta. Está bien. Le voy a mandar la lista del registro. Jorge le va a compartir los libros. Miren, hay un libro que se llama... Que se llama... Temazki, que es de termodinámica. Eso quiero que lean algunos capítulos para que recuerden la parte microscópica. Sobre todo los potenciales termodinámicos. Ok. Quiero que recuerden eso porque eso... Nosotros estuvimos casi un mes y medio trabajando con eso fuerte. Y los compañeros... Los muchachos que estuvieron el periodo anterior tienen muy sólida la parte macroscópica. Entonces yo quisiera que ustedes también repasaran eso. ¿Verdad? Esa parte, ¿Verdad? Y el libro de... Hay un libro que le va a dar Jorge que se llama... Salinas. Trae los capítulos bastante cortos. Ahí pueden repasar el microcanónico. ¿Verdad? El ensamble microcanónico para que refuercen estos temas. ¿De acuerdo? Ahí poco a poco van a ir acostumbrándose a la nomenclatura y todo eso. Entonces, jóvenes... Los miro el lunes, ¿Verdad? Ok. Licenciado, solo una consulta. Dígame. La programación, ¿Cuándo dice que la va a subir? Entre mañana y pasado. Sí, entre mañana y pasado. Dijo que iba a incluir lo de los temas y el libro que estaba tomando, ¿Verdad? Vamos a incluir los temas y los libros que vamos a usar en cada tema, porque para cada tema... Hay libros que van a estar en todos los temas, pero hay unos libros extras en cada tema para que ustedes puedan leer, ¿Verdad? Entonces, y yo les voy a facilitar todos esos libros en digital. Como son poquitos, pues no tenemos problemas, ¿Verdad? Gracias, profesor. Entonces, Jorge se los va a compartir del correo de él. Yo se los voy a pasar a Jorge para que los compartan. Jorge tiene algunos de ellos ya. ¿Ok? Bueno. Ok, jóvenes. Entonces, nos vemos el lunes. Bueno. Así me gusta que todos estén en la clase. Es decir, no se la tienen todavía, que solo voy a intentar hacer la captura de pantalla ahorita, que tuve problemas. ¿Verdad? Es decir, acuérdense que la asistencia es importante, ¿Verdad? Porque aquí, pues, aprende más uno aquí en la discusión. Y ustedes complementan leyendo. Entonces, creo que hoy sí logré ya hacer la captura. Perfecto. Entonces, así me gusta, con buena asistencia, ¿Verdad? Y ahí estamos en contacto, entonces, ¿Verdad? Ahí está ahí en el chat cualquier cosa. Mucho gusto y que tengan buena tarde y buen provecho. Listo, buenas tardes. Bueno. Igual. Bueno. Listo, gracias. Ok, Jorge, estamos en contacto. Ahí estamos. Bueno. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.